Mi sentimiento fue ir contra la corriente siempre. Yo sí voy a escribir todo lo que me ha pasado en la vida, con nombres, porque voy a narrar una verdadera historia que tiene que ver con la cultura de mi país. Las partes que yo voy a dividir por periodos, lo divido con hombres que me han marcado la vida. ¿Cuántos pintores hay? Tú sabes. ¿Quién era Pablo Suárez? Él fue el que me enseñó con 10 o 12 años a quitar la espoleta de una granada y por ahí empecé yo las primeras clases de arte. En esta foto, tú te estás riendo. Sí. Tú me preguntaste una vez, siendo una niña, que por qué yo nunca le he dado un beso, que pues yo no lo aprendí a mi padre. Tú no puedes negar tu vida. A mí mi vida me enseñó mucho. Sí. Sí. Confía cómo era todo.